Le pego a su padre, le pego a su tira, se van las rechuchas las zapaterías No le duele el cambio, no se divisa la silueta ¡Eres un chico más! ¡Eres un chico más! No se divisa la silueta ¡Eres un chico más! ¡Eres un chico más! ¡Eres un chico más! ¡Y así te pillo los tornillos con el tirapia! Las lanas de diez manillos perdieron los clavos, también el semillo Le pego a su padre, le pego a su tira, se van las rechuchas las zapaterías ¡Pónganse putas calientes que mi pico está en la montaña! ¡Pónganse la chucha por el frente y la raja por la pulada! ¡Pónganse la chucha por el frente y la raja por la pulada! ¡Eres un chico más! ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta! ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, ¡A la vez en el camino se divisa una silueta, Donde todos cubriaban en un pez solo, venga ya ya Al fin del callapazo, que me quedó el culo Al fin del callapazo, que me quedó el culo Salieron toda la hierba, que me quedó el culo, venga ya ya Salieron toda la hierba, que me quedó el culo, venga ya ya Muchachos que pasaban, mirando el lujo Muchachos que pasaban, mirando el lujo Se corría una paja, haciendo su beso, venga ya ya Se corría una paja, haciendo su beso, venga ya ya Esta es la trinta historia, del mundo de oro Esta es la trinta historia, del mundo de oro Salieron toda la hierba, que me quedó el culo, venga ya ya Salieron toda la hierba, que me quedó el culo, venga ya ya Salieron toda la hierba, que me quedó el culo, venga ya ya